Mami con a tu novio de castigo, que llegaron tus cantantes preferidos Oh, Manny García, y a Fon, Fon Que rico, que rico, que rico, que rico te mueves Indisciplinada vamos a jugar en 69 Y gáname si jueves Indisciplinada vamos a jugar en 69 Puede que difícil, abéjate a la indisciplina Y cádese la tanga la boca a mitad Dale que llegó tu medicina Conte eso ind backing si mini Guarma, déjate mi disciplina Bájate a la tanga, camina Dale que llegó tu medicina Conte esa nutrición Inviétate la felicidad, que rico, que rico, que rico, que rico te mueve Indisciplinada, vamos a jugar al 69, y gáname si puede Que rico, que rico, que rico, que rico te mueve Indisciplinada, vamos a jugar al 69, y gáname si puede Tú te pones linda pa' que te vea, sale por las noches y desabrocea A ti te gusta como rabi, te ves reyándome, ponme esta carita chula, si tú no eres fea Cuando yo te toco tu periza, no con cambio y sin prisa, no me digas que eso no te excita A ti te gusta, que rico, que rico, que rico, que rico te mueve Indisciplinada, vamos a jugar al 69, y gáname si puede Que rico, que rico, que rico, que rico te mueve Indisciplinada, vamos a jugar al 69, y gáname si puede Que rico, que rico, que rico, que rico tú te mueve Mami, yo sé que tú te sé Tú quieres ganarme a mí, pero no puede, no puede, no puede Aú, si la gasta va a huya, aú, coge la que es tuya Aú, si la gasta va a huya, aú, coge la que es tuya Indisciplinamente, te ganamos en el prom Gianni y Rai, con el maestro DJ Kong Ninguna de ustedes puede conmigo Le falta de nacimiento con lo que yo he nacido Puro veneno DJ Kong Puro veneno Puro veneno Y ahí está. Oh, oh. Yani, y Rai. Mami, como a tu novio te cancico. Que llegaron tus cantantes preferidos. Oh, oh. Oh, manigasía. Y ahí comes. Tu cancion de los blues. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico te mueves. Indisciplinada, vamos a jugar en 69. Y gáname si puedes. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico te mueves. Indisciplinada, vamos a jugar en 69.